Hay un paradiso, el que no cree que estás Se ha montado sin permiso, viene el tren y a su estación ¡Muy ayer! En el huracán, buscando a su araña en un lugar Cuando las caldas subo de ti El amor subo a ti o a mí En el huracán, conciente en su alma la arregla que está Pensando siempre en charla, llega a sentir Que la ciudad perdida está por descubrir ¡Oh! En el huracán, conciente en el huracán Y encuentras a la araña en un lugar Donde los sueños se pueden cumplir Y volver a su lado en la otra raza